Uy, esta es la pata de mi mamá. Mi señora Rocío, ella tenía cáncer, le habían dedicado cáncer primero en el brazo. Y bueno, nos fuimos a Buenos Aires y todo, y en 2012 le amputaron el brazo derecho. Y le dijeron que, bueno, que tenía que ir a Buenos Aires cada seis meses a hacer ese control. Y iba bien, no le había pasado nada, hasta que en 2015 fuimos y le dijeron que le había saltado el pulmón. Se había expandido el pulmón y la doctora de Buenos Aires le dijo que le quedaba dos, un mes de vida. Y bueno, ella vino, se hizo tratamiento acá en Pablo Soria, pero como tenía el problema de la obra social y no le mandaron el medicamento, no pudo hacer correctamente la quimioterapia y en vez de que se la achique, se le empeoró. Y cayó internada y le dijeron que se había expandido por todo el cuerpo. Y le dijeron que los doctores le decían que no, que ya no iba a vivir. Igual ella lo peleó hasta el último, estaba bien. Incluso le iban a dar la alta por acá. Ella estaba contenta porque iba a venir a ver a su hijo. Y hasta que el lunes de esta semana, el lunes 9, nos enteramos de que falleció. Su mamá nos llamó diciendo que había fallecido. La mejor mujer que conocí en mi vida, nunca se va a ir de mi vida ella. Siempre estaba conmigo. Nunca bajó los brazos, nunca nada, siempre por su hijo, todo por su hijo, hasta el último día. Y siempre le dio amor, mucho amor a su hijo. Nunca bajó los brazos. Hoy estamos viviendo en una casa, era de la abuela de mi señora. Un terreno de cuatro piezas, donde son siete hermanos ellos. Y bueno, nosotros siempre vivimos en una pieza. En una pieza no muy grande, por las necesidades básicas de una pieza. Saco fuerza de, no sé, de dónde tengo. Porque la verdad que, algunas veces cuando estoy solo, ellos van a la escuela, pongo a pensar. Y es muy duro, no caigo todavía de que se haya ido mi señora. Necesito sí o sí trabajar, porque si es que estoy así, no sé, no voy a poder hacer adelante. Sí, justo cuando ella estaba en el hospital y ellas le iban a dar la alta para que vengan acá. Así que habíamos planeado que íbamos a hacer un almuerzo, que a ella le gustaba. Y no, la verdad que es muy doloroso para salir de la madre sin ella. Siempre me acordaba yo de cómo era ella, que siempre pura alegría, se levantaba cantando. Por ahí me decía que le dolía la espada, le dolía el cuerpo, pero igual ella siempre alegre. Nunca le demostró tristeza a los chicos, así que espero que los chicos saquen, aunque sea un poco, de la fuerza y la gana de vivir que tenía ella. Hola, ¿cómo es tu nombre? More, More, More. ¿A dónde se fue la mamá? En el cielo. En el cielo, ¿de ahí te está cuidando la mami? En el diosito. En el diosito está la mami. Ella nunca demostró debilidad a esa enfermedad, porque siempre dijo que lo malo, siempre algo bueno va a venir. Y espero que sea así, porque yo siempre le dije a ella y siempre se lo recalcaba. Después de la tormenta, mamita, sale el sol. ¿Qué va a hacer? Ella sí, pero ella los últimos días me decía, yo no quería esto para mi vida. Es que nadie lo quería, mamita, porque solamente Dios sabe lo que hace. Dios sabe lo que hace. Y bueno, se me fue la alegría de mi casa. Se me fue, lamentablemente se me fue. Pero nos dejó cuatro alegrías, que realmente nosotros tenemos que luchar por ella, ¿no? Tenemos que levantar la frente en alto y salir adelante, sea como sea. Pero sí, yo la recuerdo con la mejor onda, la recuerdo muy bien a ella, con esa sonrisa que siempre se levantaba. Y es lamentable, ¿no? Estoy partido a la mitad por el dolor de mi hermana, ¿no? 25 años. Uno dice, bueno, se fue ya, pero 25 años. 25 años, no vivió nada. No disfrutó a su hijo, incluso le fue una nena de casi dos meses. Y qué le vamos a decir el día de mañana a esa nena. Si el día de mañana dice, ¿qué pasó a mi mamá? Y nosotros siempre lo estamos preparando los chicos para que no sufran psicológicamente, más que nada. Por el tema de que siempre le decimos, ¿dónde está mamá? En el cielo. Se fue al cielo. Porque yo creo que ella está ahí, ¿no? Me está iluminando desde el cielo.